Dime quién eres, cómo pareciste Qué buena es mi suerte, eres diferente a las demás He estado esperándote en el sol, quizás no comprendas cómo soy Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Dime si sientes cuánto te he querido, no puedo perderte Eres mi refugio hasta el final He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón que va a estallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, no hay nada que decir Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón Estaba soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón ¡Gracias! Todo mi corazón es para ti Dime si tú sientes cuánto te he querido No puedo perderte, quiero estar contigo Todo mi corazón es para ti No puedo fallar porque tengo el corazón donde tú estás ¡Gracias!